hermosas blusas 2021 blusas sencillas bonitas elegantes estampados hermosos para que luzcas fenomenal este año 2021 aprende a usar estos estampados con pocos accesorios para que tu atuendo luzcan bonito y muy a la moda bienvenidos a este espacio hoy les quise traer este vídeo de blusas bonitas blusas que las puedes utilizar para bastantes ocupaciones blusas para gorditas blusas para personas que tienen un poco de pancita o barriguita acá les dejo esta este estilo de blusa que lo pueden utilizar no que sean muy largas sino este largo es el perfecto la verdad están muy bonitas y van a lucir siempre muy con mucho estilo hermosas les gustaría dejar su comentario su like en este vídeo por favor dejen su comentario para saber que llegaron hermosas bendiciones y seguimos con este hermoso vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.